Producciones Isopro. Especialistas en recuerdos. Siente. Degusta. Disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Montcorvo, en Portugal. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. Te gusta la experiencia de visitar Entre Vinos y Pigmentos. En pleno corazón de la alberca te espera su menú degustación para que disfrutes de la gastronomía, del producto, la calidad, creatividad y talento. Ocho platos conforman esta propuesta gastronómica que cambia habitualmente para conseguir sorprenderte. Entre Vinos y Pigmentos. Creemos en la magia de la gastronomía. El mejor regalo para estas Navidades lo encontrarás en Saranahil Studio. Consigue nuestras tarjetas regalo y acierta en todos tus compromisos. Esmaltado permanente, maquillaje de fiesta o nuestros masajes serán los servicios estrella para estas fiestas. Este año regala Saranahil Studio. Este año regala Saranahil Studio. Te esperamos en Ferreres Photo Studio. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér. Sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de huesa se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bienvenidos una semana más al dente. Comenzamos como siempre con nuestra recomendación estrella. Con esos productos de la empresa Montefér, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos. Y además nos lleva directamente al primer reportaje. Una cata maridaje organizada en el Colegio Fonseca. En la que fue absoluto protagonista las bodegas Carmelo Rodero. De hecho aquí tenemos una selección. Tres de sus grandes vinos fueron también protagonistas. Ahora os lo contaremos todo y además tuvo un invitado muy especial. Por la experiencia de visitarnos. Por el viaje hasta conocernos. Por la gastronomía. El entorno. Nuestras gentes. Por el lugar. Te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta. A pocos kilómetros de Salamanca. En el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias. Y no hay duda lo que sentirás cuando visites el laboratorio gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina. Por los detalles. Por las sensaciones. Vívelo en sus diferentes formas. A través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. ¡Vamos! Bueno, estamos en un lugar maravilloso, estamos en Fonseca, todos lo conocéis aquí en esta ciudad de Salamanca y tengo el placer de estar con Carmelo Rodero, propietario de la bodega que lleva su nombre, también Carmelo Rodero, en una denominación de origen, desde luego que nos evoca grandes sensaciones, que es Ribera del Duero, ¿verdad? Y dentro de la propia denominación de origen, nosotros estamos ubicados, yo creo que en el corazón, corazón de la Ribera del Duero, ahí hay 10 o 12 pueblitos donde nos encontramos nosotros, en Pedro Saladero, que es un privilegio, porque yo creo que ahí hay un microclima, el terruño, hay una serie de componentes que hace que seamos un poquito diferentes. Y estamos en una cata maridaje en la que participa la bodega Carmelo Rodero de la mano de la empresa Montefér, ya sabéis, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos, son distribuidores exclusivos de esta bodega y con la que habéis hecho muchísimas catas aquí en Salamanca, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nosotros llevamos muchos años con Ángel Luis, Montezay, Pedro, su padre, y ya somos como de la familia, son una gente trabajadora, que yo siempre digo que no he trabajado malo, entonces, pues hay un finis, hay una confianza y hay un trato especial y, lógicamente, hay una colaboración perfecta, o sea, nos compaginamos perfectamente. Y hoy en esta cata vas a catar tres vinos, uno de nueve meses, una crianza y una reserva, háblame de unas pinceladas de cada uno de ellos. Bueno, son tres vinos bien diferentes, ¿no? El nueve meses es un vino que, a Dios gracias, nos está dando unos resultados fantásticos, de hecho, pues hay muchísima demanda de este vino, que es un varietal 100% tempranillo. Tengo que decirlo con toda la sinceridad y sin ánimo de prepotencia, es un vino que en catar ciegas con muchas crianzas, pues queda por encima de muchas crianzas. Es un vino que nosotros le hacemos, le metemos tres meses en barrica de roble Frencer nuevo, envinamos la barrica con este vino, le quitamos el golpe fuerte de madera y después le redondeamos con seis, siete, incluso hasta ocho meses en barricas que después quitamos. El crianza es un vino que ya es diferente, la composición varietal ya tenemos ahí un 90% tempranillo, un 10% caberno de su viñón, procede de cepas más viejas, la calidad de las uvas más alta que el nueve meses y le tenemos como entre 15 y 16 meses de barrica. Es un vino que realmente, pues también es un vino que da la talla y que a la gente le gusta por las características. Son vinos, los de esta bodega son vinos contundentes, son vinos con mucha fortaleza, mucha estructura. Mucho cuerpo. Mucho cuerpo, pero nunca pierden la elegancia. Que el mundo del vino es bonito porque es complejo y lo que yo más valoro es la cantidad de amigos, pero que hay que respetar los gustos de cada persona y a uno le puede gustar el vino de esta bodega, a otro el de otra y a otro otro. Y todo eso es muy respetable y que duda cabe que... ¿Cuál es el mejor vino? El que más te guste. El que más te gusta. Esa es la realidad. Entonces, pues esperemos que hoy a la gente le gusten los tres. Creo que sí, estoy totalmente convencido porque no hemos hablado nada del Reserva, pero el Reserva es un pepino tremendo, es un... Es como el plato fuerte. A mí, estamos hablando de uno de los tres mejores vinos de la bodega, el Reserva, el Pago de Altarreña y el TSM, que son los tres puntales. Porque el nueve meses está rico, el crianza está rico, pero estos destacan con más diferencia, sí, son totalmente diferentes y lógicamente, bueno, pues la gente así opina y así me transmite. Entonces, yo siempre me limito a escuchar la opinión de las personas porque son las que mandan, son las que realmente ponen el vino en su sitio. Pero hoy van a vacatar esos tres vinos, esos tres fantásticos vinos, el nueve meses, el crianza y el Reserva, como hemos dicho, para más de 65 personas con ese invitado especial que es el rector y, por supuesto, de la mano siempre de Montefere. Así que va a ser todo un acierto, todo un lujo, muchísima suerte. Esto ya se está empezando a llenar y están deseando escuchar. A mí hay mucha gente que me dice, ¿y para ti cuál es el mejor vino? Digo, mira, yo ahora mismo no... Depende el momento, depende cómo, depende con quién, depende con qué comida, depende en la época de año que estemos. Y yo a veces cuando le digo, a mí el nueve meses me encanta. Y yo tomo en mi casa o vino joven o nueve meses en el verano. Y se quedan sorprendidos. No, no, porque yo me encanta ese vino un poquito más fresquito de lo que duda cabe que para disfrutar de un vino con sosiego, con una buena comida, con una buena carne, con unos buenos guisos, pues el crianza, Reserva, Pago Alta Reña 3M, son vinos que encajan muy bien. ¡Suscríbete al canal! Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera, Recias 19, en Villamayor. En el Hotel Doña Brígida somos especialistas en la celebración de eventos. Disfruta de nuestra carpa de ensueño para hacer de tu boda un día mágico e inolvidable. Contamos también con amplios salones y habitaciones con todas las comodidades, spa, campo de golf y la mejor gastronomía. Hotel Doña Brígida, especialistas en cuidarte. Y seguimos con grandes especialidades gastronómicas de esas, que solamente vamos a encontrar en un lugar como Casa Paca de toda Castilla y León, porque es el único restaurante que nos ofrece desde ya esos ejemplares de la Amprea. Ellos ya sabéis que lo preparan de la forma tradicional, la preparan a la bordolesa. Ahora os vamos a contar todas esas curiosidades de la Amprea y de cómo se prepara. Pero hay que dar las gracias a un lugar como Casa Paca por ponerlas a nuestra disposición, porque es algo que yo sé que si os gusta, desde luego os vais a enamorar de ella. Y después vamos a seguir con grandes productos, con esa sección Mi Púlpito a la Gallega, que hoy David nos prepara un arroz con calamar de potera de pescados moreno. Y además se lo conjuga nada más y nada menos con el paté de la tía Domi. Así que tomar buena nota. Bueno, volvemos a nuestra casa, volvemos a Casa Paca. Y además por una de las exquisiteces más admiradas en nuestra cocina. Una exquisitez desconocida por unos poquitos y amada por muchísimos y que solo van a poder encontrar aquí en Casa Paca. Bueno, Germán, háblame de esta maravilla. Vamos a intentar definir primero qué es la Amprea. Bueno, pues la Amprea yo creo que es el único superviviente del Parque Jurásico. Es un animal que tiene 400 millones de años y es un animal que aunque es de mar, bueno, pues esto de sabor de mar tiene muy poquito. Es un plato que llevamos haciendo en Casa Paca, pues 12 años. La temporada de la Amprea es de enero a marzo y nosotros siempre que hay la Amprea la incorporamos dentro de nuestro menú. Es un parásito, con esta boca que tiene, se adhiere a cualquier pescado. Por ejemplo, imagínate que esta Amprea ve un rodaballo, se adhiere al rodaballo, entonces le come todos los nutrientes al rodaballo hasta que lo mata, se aprovecha de todo el beneficio del rodaballo y luego se va a otro animal. Es un animal como el salmón que sube a desobar a los ríos. De hecho, hasta hace muy poco, hablamos de 400, 500 años, en la cocina salmantina había la Amprea. No nos vamos a olvidar que en Mieza, por ejemplo, había la Ampreas porque subían por el Duero, que en Zamora hay pueblos que se llaman manganeses de la Lampreana porque por el Esla subían la Ampreas. No solamente había la Ampreas en la zona de Galicia, había la Ampreas en Castilla y León. Por ejemplo, en Portugal utilizan la Amprea durante todo el año porque tienen viveros de la Amprea. Nosotros utilizamos solamente la Amprea de temporada, esa Amprea que sube a desobar a los ríos y que una vez que desoban los ríos, vuelve al mar y muere, entonces antes se captura. De hecho, hay algunos ríos gallegos que tienen pesqueras romanas creadas porque los romanos fueron los grandes inventores y consumidores de la Amprea. Ahora, nosotros utilizamos una Amprea de temporada solamente, que llega de enero a marzo. En marzo se termina la época de la Amprea y nosotros dejamos de trabajarla. La Amprea tiene un limo, que viene con un limo, una cosa resbaladiza que no es gustosa para cocinar la Amprea. Entonces, hay dos sistemas de limpiar una Amprea. Esta Amprea, por ejemplo, viene recién salida del mar, se limpia con sal, frotándola con sal para quitarle todo ese limo que es desagradable o bien con un guante de alambre de carnicero. Y luego, una vez que la tienes limpia, a la Amprea para poderla cocinar, le haces una incisión en esta parte, la pones boca abajo y le sacas su sangre, que es con lo que vas a cocinar la Amprea. Aprovechas la cabeza y la cola para hacer un fondo, un fondo en cocina, zanahoria con cebollino, con ajo, con puerro, entonces todo eso va muy reducido, muy reducido, dejamos que cueza bien. Entonces, una vez que la tienes ya preparada, la vas cortando en rodajitas, que lo podemos ver ahí. La vas cortando en rodajitas, la enharinas, la salpimentas un poquito primero, la enharinas y la fríes, la fríes con el aceite. Una vez que la harina esté dorada, se la pones en el fondo en una cazuela y durante 20 minutos la dejas cocer. Sacas los pedazos de la Amprea, los dejas en un plato y coges todo ese fondo, lo reduces bien y le echas la sangre para que espese. Con la sangre lo vas ligando, una vez que esté reducido, con una varilla lo vas ligando, lo vas ligando, que es lo que te va a dar este tono denso de la salsa, te lo va a dar la sangre. Entonces, una vez que has ligado la salsa bien, ya recuperas los trozos y para servir en el plato simplemente es ponerle, has visto que la salsa tiene un tono chocolate. Y es totalmente contundente. Que para hacer ese prefondo hemos utilizado dos vinos, un vino del Bierzo con mucha fuerza y luego lo vamos a tomar, para mí, tomar la Amprea tiene que ser con un vino que tenga potencia también, puede ser un Rivera del Duero, puede ser un Rioja. Yo hoy, por ejemplo, he elegido un Rioja o un Muga Selección Especial, que es un vino que me gusta mucho. La Amprea los romanos la servían como está aquí, con pan frito, con arroz y la Amprea. Y luego esto lo utilizaban porque como todos sabemos, el intestino, cuando tomas un alimento con su sangre, mancha mucho, te mancha el cuerpo por dentro, diríamos, el intestino. Entonces los romanos lo que hacían, se tomaban una manzana en vino tinto como postre para limpiar su organismo. Y como sé que muchos de vosotros os encanta, ya sabéis, la temporada acaba en marzo y solamente lo vais a poder degustar aquí en Casa Paca, como todos los grandes productos, la casa de los salmantinos y de quienes nos vienen a visitar. Pues sí, yo creo que en Castilla y León nosotros tenemos muchos clientes portugueses que vienen a comer la Amprea en temporada. Tenemos clientes de Zamora, mucha gente en Zamora come la Amprea y vienen cuando se enteran de que es temporada. Aunque no hacemos unas jornadas específicas de la Amprea, que algún día a lo mejor sí las haremos, pero bueno, pues es un plato que sabe la gente que lo tenemos en temporada y que aquí está, el que quiera disfrutarlo, que venga y la verdad que el que lo pruebe, seguro que le va a gustar. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Y para cocinar nada mejor que estar acompañado de una buena cervecita. Esta bizarra es un verdadero espectáculo y es un verdadero espectáculo incluso para, como digo siempre, añadírsela al plato. Sabéis que cuando cocinamos con vino, al fin y al cabo se lo añadimos y va a saber mucho mejor y siempre un vino muy bueno, pues con la cerveza lo mismo, no me utilicéis cervezas industriales ni para tomaros en casa ni para cocinar tampoco. Un chorrito, nada, 50 ml en este arroz de calamar de potera nos va a quedar estupendamente bien. Y además lo vamos a coronar y lo vamos a hacer un poco más cremoso todavía con este verdadero espectáculo ibérico de bellota 100%, el paté de la tía Domi. En su día lo probamos al natural, simplemente con un salteado de, bueno, pues un poquito de, en concreto de amembrillo, con un poquito de manzana para aligerar esa potencia que pudiese tener, porque esto es un paté que sabe a lo que tiene que saber, a los patés de toda la vida. Y además notamos los trocitos de la carne por dentro y además de eso es 100% ibérico de bellota. Con lo cual, lo que tengo aquí es un guiso de calamar de potera, simplemente con un poquito de cebolla para que se trague muy bien, para que quede, bueno, pues con un calamar prácticamente encebollado. Aquí lo que voy a hacer es añadir también el arroz, un muy buen arroz. Ya sabéis que en la tabuna delicata se entienden los mejores arroces, unos arroces bomba, por ejemplo, y la de Riu, que es un espectáculo. ¿Qué hacemos? Pues simplemente, como os decía, lo añadimos para adentro y se trata de que al fin y al cabo se vaya embebiendo un poquito de este propio sofrito para que se aligere un poco, para que quede, bueno, prácticamente nacarado. En cuanto quede, bueno, pues eso, con otro colorcito diferente, un par de minutos, le voy a poner un poquito de esta bizarra tostada y luego le voy a añadir un poco de caldo para que vaya cociendo, para que vaya cogiendo toda la potencia y al final, prácticamente al final, le voy a poner una cucharadita de este paté de la tía Domi y yo voy a ser un sobrino más. Pocas cosas tan reconfortantes como un arroz, así con ese puntito de invierno, con ese guiso, con esos sabores de siempre que al igual que nos aporta, pues ese calamar de pescados moreno, un calamar de potera de los de verdad y todo esto, si lo conjugamos, bueno, pues con ese punto del cerdo ibérico de bellota, de este paté de la tía Domi pues al final, hace el conjunto perfecto y sobre todo en este plato, que además viene de la tabla de delicates de Domi muchísimas gracias por esta creación, además muy tuya, o sea, totalmente natural, totalmente rústico y con ese puntito, bueno, pues de informalidad y de color, sobre todo, que es lo que le das. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente poner, bueno, pues una pequeña ración, ese puntito de degustación que ya sabéis que me gusta emplataros con un poquito, o lo intento con un poquito de arte vamos a intentar seguir estas líneas naturales bueno, así sobre la marcha, yo tengo unos champiñones que, bueno, pues estaban por aquí van a funcionar espectacularmente bien, simplemente alineados con un poquito de sal he cortado muy, muy, muy fino, porque el champiñón en crudo está espectacular y lo que vamos a hacer es alinearlo con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra vamos a poner un montoncito por aquí, pero con este calor residual que también nos va a dejar el arroz al final nos va a hacer un conjunto realmente perfecto cuchara y un poquito más del propio paté de la tía Domi justo en el centro y lo que vamos a buscar también es eso, que con el calor residual del arroz el champiñón se cocina y con el calor residual del arroz evidentemente también ese paté se va a empezar a fundir y luego lo vamos a tener que mezclar todo ponemos un par de hojas también, por ejemplo, un poquito de oregano, un poquito de tomillo lo que os guste, un toque de monte que va a venir muy bien a este plato resumiendo, un buen calamar de potera de pescados moreno que son un seguro de vida este paté de la tía Domi que es un verdadero espectáculo un buen arroz de la tía Domi que es en un hila de riu y luego también, bueno, pues que no se puede evitar o sea, el arte que podamos ponerle de vez en cuando en al dente y en el grupito de la gallega algo tiene que ver en el éxito de vuestras recetas nos vemos la semana que viene Chimecal Chimeneas Chimecal Chimeneas Bueno, un gran programa, grandes productos gastronómicos los que hemos tenido hoy y grandes recomendaciones las que os tengo que hacer ahora para las reservas de última hora si es que todavía tienen algún hueco os recomendamos el Hotel Doña Brígida con esos packs de los que ya os hemos hablado para poder disfrutar no solamente de una cena sino de toda una noche y al día siguiente y también, por supuesto, el Hotel El Mántico con esas grandes cenas que nos proponen además ya veremos un reportaje de esos momentos también, por supuesto, recomendaros esas jornadas de limón serrano que solamente lo vais a poder degustar así de exquisito en el restaurante El Trasoguero ya os contamos en qué consiste ese menú tradicional cumplen 30 años estas jornadas también esa exquisitez que es la lamprea que la tenéis ahora en temporada en el restaurante Casa Paca y, por supuesto, la próxima semana volveremos a ese lugar que nos ha robado el corazón que es el restaurante Entre Vinos y Pigmentos con muchas novedades y sorpresas y mi última recomendación va para la Clínica Veterinaria Luna donde tiene muchos consejos que daros aparte de tratar el día a día de las mascotas habré que prepararse muy bien porque hay que protegerlos así que consultarle a Natalia nos vemos el próximo miércoles a las 11 y ya sabéis que también a través de nuestro Facebook A partir de la mejor leche de cerveza se crea un universo de texturas en la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única vivimos la experiencia de disfrutar con el queso en nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes Distribuidora Montefér sinónimo de calidad Te esperamos en Ferreres Fotostudio El mejor regalo para estas navidades lo encontrarás en Saranahil Studio Consigue nuestras tarjetas regalo y acierta en todos tus compromisos Esmaltado permanente, maquillaje de fiesta o nuestros masajes serán los servicios estrella para estas fiestas Este año regala Saranahil Studio Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro Embutidos El Ventorro Una marca con sabor tradicional ¿Te gusta la experiencia de visitar entre vinos y pigmentos? En pleno corazón de la alberca te espera su menú degustación para que disfrutes de la gastronomía, del producto, la calidad, creatividad y talento Ocho platos conforman esta propuesta gastronómica que cambia habitualmente para conseguir sorprenderte Entre vinos y pigmentos creemos en la magia de la gastronomía En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades Dos amplios salones para todo tipo de eventos Una amplia variedad de menús y propuestas Y además nuestro servicio de cafetería Te esperamos en el Hotel El Mántico Siente Siente Degusta Disfruta Vive la experiencia de conocernos Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca Te esperamos en el municipio de Torre de Montcorvo En Portugal Traducciones y Sopro Especialistas en recuerdos ¡Gracias!